De los corridos originales, como Peso Pluma, como Marshmallow, a Tropez, pero en fuerza rígida, presa SEM. Eres un dior, el suéter que portamos, oye, una mujer con burlos, o nadie ha montado hoy. Rebeldo, en una cubana palacio, venezolana, si un pulón va a ser bueno en el fiesto. Rebeldo, en una cubana palacio, venezolana, si un pulón va a ser bueno en la cubana palacio, venezolana, si un pulón va a ser bueno en el fiesto. Rebeldo, en una cubana palacio, venezolana, si un pulón va a ser bueno en la cubana palacio. 1, 2, 1, 2, 3, go! ¡El país mexicano!